Para poder ver el estado de las variables podemos ir al menú View, Memory Window y en Address escribimos la letra D para indicar que vamos a ver la RAM interna, dos puntos y la dirección inicial, por ejemplo 0x30. Entonces podemos ver el valor de la variable X, el valor de la variable Y y el valor de la variable Z. Otra forma es ir a la ventana de Watches, que si no está se puede activar desde el menú View, Watch and Call Stack Window. Vamos a la solapa de Watch 1, presionamos F2 y escribimos el nombre de la variable, por ejemplo X. De la misma manera podemos agregar Y y Z. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!